¿Y eso? Si Este y este Este y este Este y este Este y este Este es Onore 9-9 Pero esta uno El Xiaomi El SM5 No A mi imagen Ahorita lo tienen rebajado ¿Cuánto, cuánto? El Xiaomi El Xiaomi Es la misma característica El más caro El más caro Ah, va bien ¡Vamos! 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 ¡Agua! ¡No voy a venderme un papita! ¡Que me pide el huevo! ¡Agua para conseguir esa pequeña mujer! Mira ahí aprendió a moverte la bicha, no podía ni bailar Mira ahí la hija, aquella es la hija de aquella Una labrina, una perroquina Una cordita que se puede No, 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 no. Yo creí que era de la robocina la hija. No, no, no. La pequeña la de la noche. No, 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 no. No, 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 no. Que allá la vieja. Allá la vieja, por su mano. Bien. Aca, aca. Marías, chistales, va. ¡Ven, veo! Música Primera videonas. No oficina a su rival! ¡Bien! Milary! ¿Ven? Gente, que a mí me robes de Boostán. ¿Ven? ¡Suscríbete! 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 ¡Wow, wow! ¡Wow! geilazo a las 8 no como el bus pasa ya